Buenas tardes a todos. Hay que dar toda la abuela, ¿no? Gracias. El padre es una ninja. De 15 días, nada más tiene. Ya, pero bueno, ahí vamos. A crearla, si se puede. Gracias. Gracias. Y que no, que no me compare nadie. Que yo no tengo con él. Que en ella aguantarme no te. Que venga a mí y me compare. Y si lo piensas, te equivocas. Ay, ay, si lo imaginas, te dañas. En la puerta tengo a otra. Ay, ya, me al favor. Que te vayas, te quiero. Y bien lo sabes. Pero no lo conmigo, creí, contigo. No lo conmigo, te dañas. Ay, ya, me alababa. Gracias. 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 Gracias.